bienvenidos chicos una vez más aquí al canal amigos míos allá al horizonte vemos esas luces tan bonitas si son de más nadar ustedes saben chicos que madar es una mujer un poco loca que le gusta andar moviéndose por todo el mapa hoy se le ocurrió estar aquí no en una zona por lo muy muy cerca de ella así que no nos costaría mucho en este caso poder acercarnos a hacer algún tema de vender rápidamente un coleccionable no así que está bastante bien por lo menos ahora que está lejos y está lejos vale no te voy a mentir no estamos exactamente aquí en new outing chicos arriba de armadillo ya a la hito de hecho ahora spin abajito de twin rock agarría en twix dog siempre tal vez aparece una una guarida chicos vale bueno madame esta semana no tiene nada en oferta nada absolutamente nada así que es una pena que no vamos a vender nada a comprar tampoco pero si nos puede obviamente comprar y vender nuestros coleccionables ok chicos pero vemos que las cartas del tarot están pagando un 50% extra en colección completa obviamente ya si mira acá la la carta de oro la colección completa nos paga 430 dólares más también el basto nos da 358 y la espada está no no la tengo espada acá pues para igual no está pagando 350 dólares 300 430 dólares chicos vale y me falta de espada porque no tengo espada cual me estaba faltando tengo digamos tengo seis colecciones de otra semana pero no me interesa venderla me chicos ubicación ya la saben aquí el armadillo espero que la pasen muy bien un besito chicos cuídense mucho y a ganar mucho oro los chicos saludos para y eres más 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 raro y con el género y eso sí y para la que no soy